Vamos a presentarles rapidito el último tema para toda la gente que nos acompaña Agradeciendo muy en especial a mi compadre Juanito Lai Agradeciendo a Panchito, Sonido Chambaó Nos vamos hasta la próxima Viene la presencia y participación de mi compañero, mi carnal, mi brother Sonido, Sonido Pensilvania Y nos vamos hasta el Youtube, Juanito Lai Con este tema nos vamos, nos despedimos Y este tema este si se va bien pinche cardíaco para las redes sociales La canal Youtube, para Juanito Lai, para Tony y la cámara chambera Este tema hasta Puebla Capital para David y Javier Kiris trabajando con Marcos Ahora con el tema para Juanito Lai Para toda la dinastía Martínez, los chambamadrazos Y nos vamos hasta el Youtube, Juanito Lai La chambamanía, allá en Nueva York Y esto dice, para los Kiris, hoy nomás Para Javier Kiris, siempre trabajando con Marcos Los congresistas de la ciudad de Puebla Javier y David Kiris Este tema se dedica en especial Para el lente más cachondo Juanito Lai Escucha, escucha, estos son Venga el sabor Hoy nomás que chuleta Así nos despedimos Angie Aquí se llegó Marcos, el osito del sabor Disco Mobile Pensilvania Ya viene el sonido Pensilvania Unido Pensilvania El osito del sabor Tony y la cámara chambera Hoy nomás Así nos vamos jóvenes Como dicen Escucha a la Javier y David Kiris Los coleccionistas del Puebla Capital Hoy con Juanito Lai Mi carnal Torm Cama la chambera Hoy quien retumba más perrón Marcos Es conmigo Chamba Chamba, 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 Chamba Como dicen Plaza loca reta Anthony Junior Susana Ando Kevin Ficola Ese mismo frijol Oso, canelo, bella Pancito Toda la gente de Chololita la Bella Cafeteros, traviesos, güero, beacán Cachorro, burra Gloria, choco, diablo Venga papeluchito Como dicen Escúchala Tony Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Marcos Bueno más Burra Gloria, choco, diablo Peñuelito Ese tigre chivo Catoso, cuervos Metálicos Traducido Barrio 13 Casa, casa, loca Gloria, loca Venga la voz Como dicen Cafeteros Y a tigas siempre y para siempre Chambomanía Tigresas, chamacos de la Toda la 22 Como dicen Hasta el canal de mi compadre El ente va cachando Juanito Hola Ay, me la etiqueta es chamba Y quien es un mamá perrón El tonido Chamba Escúchala Panchito Nueva York Chamba Con el sello oficial Chamba, 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 chamba Chamba, chamba, chamba Chamba, chamba, chamba Chamba, 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 chamba Con rachos locos 13 Marihuanos Hasta la madre Cafeteros locos mexicanos Mickey Salma Pistol Brandon Para el Kevin Ahora Anthony Junior Este pichón Este cese Cafeteros de Antetrica Puebla Neuray New Jersey Elizabeth Linguas Linder Roser New Jersey New Jersey Extasis Agoniza temas sobre Aquela grave Chaparrita y Dey Hermanos Kiris Dinacia Kiris Ya viene el sonido Pensilvania Tony la cámara Chamera Chino Galvez Vámonos Ricky Último cachito Javier y David Kiris ¿Cómo dice? Dice estaba fumando mota cuando le dije al Junior Vamos a representar a toda la pinche bandota La flota para el Junior Fritón Ese pícoro Anthony Eso lo dice el pinche Boa STS Santo Domingo Toyotepa Daniel Diga Puro Cafetero Puro Yamba 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 Balsito Miki El caballito Antes de su sac Pero Para el Ninja Quieren su placasa CTS, unos cafeteros Para el BOA El tonido Campa Allá en Nueva York Campa María Dice una flor se marchita Un castillo se derrumba El placaso de la CTS Me lo llevo hasta la pinche tumba BOA Barrio Trollatempa De allá es mi compadre Sonido Electromanía Hasta la próxima jóvenes Puro pinche cafetero Aja BOA Toda la gente De Atoyatepo Ya nos vamos Ya nos vamos Aide Gracias Angie Ya nos vamos Ángeles Hasta se te bajaron Los calcetines Gracias Chino Chino Galvez Gracias Tony La cámara Gracias Juanito Juanito La El ente más que un checachón Cafeteros Juanito La Desde la urbe de hierro New York Tarto 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 Hico no se lo dice Bula Para Cafeteros Dios benduce a los pinches Cafeteros Hasta la próxima Toda la gente De Atoyatempa Pinto Para Malakita la Bella El Junior S. Boa S. P. S. Cafeteros ¡Extasis!